BOLUDOS QUE HINCHA QUE SOS PERDÓN MALDITA SEA ME 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 QUE VA MUY RÁPIDO BOLUCHO TENGO GANA IR AL BAÑO AJA AVERE AGARRATE TODO ESTO BIENVENIDOS AL CANAL BIENVENIDOS A LA PRESTORA IN PRESTORA 2 AY BOLUDO HICE PERDÓN PERDÓN HICE CUALQUIER COSA HICE CUALQUIER COSA AY NO ESTOY PERDÓN ESTOY ESTRAIDO PASA QUE TENGO GANA DE IR AL BAÑO Y JUSTO ME VIENEN A AGARRAR AHORA AY NO PUEDO PERDÓN MALDITA SEA ME 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 QUE VA MUY RÁPIDO BOLUCHO TENGO GANA IR AL BAÑO NOOOOO PERDÓN MIRA AL BAÑO MIRA POS AY NO ME TENÍAS QUE VOLEROS PERDÓN ESTOY ESTUPIDO ESTOY ESTUPIDO AH LLEGAMOS CON 2 BAJONCHE ENCIMA QUE AHORA VIENE ESTA PLATAFORMA INFELIZ BOLUDOS QUE HINCHA QUE SOS MOVETE DE UNA VEZ PODE SER QUE SE VAYE EL PÁJAR OESTO PUEDE SER QUE SE VAYE EL PÁJAR OESTO LISTO CHAU UNA MIERCOL BUENO QUE SE SE LLVÓ A VER QUE HONDA PERO TENGO 2 VIDAS NOMÁS PARA PELAR A VER VAL CONTRA EL JEFE FINAL ES UN BAJÓN TENEMOS QUE AVER BIEN COMO ES EL PATRÓN DE MOVIMIENTO DEL JEFE Y TODA LA OLA A VER QUIERO QUE ERA ASÍ PERDÓN PERDÓN A VER AJA AVERE AGARRATE TODO ESTO PERO LA PUCHE Asi LO BUGUEO LO MATÉ NO LE GANÉ SUSCRIBETE QUE PASÓ EL JUEGO BONUDO QUEROS QUE LO BUGUE А EL INFELIZ Has alcanzado el final del juego en modo experto Tú y tu familia han tenido demasiada comida para un montón de rato Pero, ¿encontraste todos los secretos escondidos en todos los niveles? Si piensas que el juego fue demasiado fácil, claro ¿Por qué no intentas sostener el joystick con los dientes? Claro, gracias un montón por haber jugado Y te esperamos que volas pronto Prehistoric 2 fue diseñado por Eric Estos infelices que me pusieron toda la... Te juro que no me quiero ni mover acá porque ya veo que me caigo y me mate y tengo que hacer todo de vuelta Programado, jugar por Eric, level, no sé qué Son una manga desgraciados, infelices Ay, no puedo creer que lo haya ganado, parece que estuviera soñando Monstruos, CFX Adicionar CFX, Morgan Freeman Valor, música... La música... Fabricio Pumia Es de ese francés Manual Gabriel Cuari Especial No, mira si toco esto y me mata No, ni a palo de toco esto Che, pero te hacen plataforma inclusive hasta la parte como... como diciendo... Mira si te tiras y te matas que pasará, che Por la joda Oh, acá está todo escrito en francés, no entiendo un cuerno Impresiones de... Don, mes, on, ton, technique Prueba esto Al, fe, out, for, a, tres, sext... No se entiende, hermano Che, pero ¿dónde está la familia del pibe? Entra Ah, acá está la familia ¿Es el mismo o ella se fue con un cocinero? Ah, no Es el chabón Ah Es como que mató al cerdo ese de la pared Lo mató y se lo comieron todos, felices Y el pibito es re feliz Y los rescató Pero yo pensé que van a aparecer los pibitos ahí El pibito y ella y todos ahí felices En la caverna Bueno, che Basta decir tonterías He logrado terminar el Prehistoric 2 Juego re difícil Me lo recomendó un amigo Muy bueno La verdad que es un juego De los primeros juegos de... De los primeros juegos plataformas Eso sí, es un plataforma puro ¿No? Por eso esa dificultad ¿Qué puedo decir? El juego, digamos que no No tiene para guardar Viene con códigos Es injusto al mango ¿Vieron? Al mango Así que estoy más que feliz que lo pude pasar En un momento pensé que no iba a poder pasarlo nunca La parte de la plataforma lo hice 40 veces El mono ese no lo encontraba a la vuelta Y es una estupidez Era Pasa que el nivel ese lo habré dicho Una vez que lo pasé El mono ese Conmigo que peleas En el nivel creo que era el 3 o el 4 El mono ese no me... No... No, no lo había encontrado nunca la estrategia correcta Y ahora es como que lo entendí mejor Mirá Qué estupide Siempre pasa eso Las partes fáciles se me hacen difícil Y al jefe final Final lo termino buggeando Una locura Así que bueno Like si les gustó Dislike si no les gustó No, pero porfa Me costó un montón Este juego Mándale un like Por favor Así que bueno En los comentarios Bueno pongan Que les gustó Que no les gustó Que podría mejorar Siento que algunas cosas Algunos secretos No encontré Y algunos niveles Digamos como que Tuve que pasar así de una Es un juego que Incentiva mucho la rejugabilidad Eso está buenísimo Este Así que bueno Ahí decía como que había niveles secretos Vamos a ver Qué onda Los niveles secretos Si podemos encontrar alguno Así que bueno Sin más nada que decir Nos vemos en la próxima aventura Y bueno Muchas gracias por haberme acompañado Yo no puedo creer Que haya pasado este juego Estoy todo temblando No se imaginan Que esto Así Si se me ocurre Decir alguna otra cosa Después Un tiempo Lo voy a añadir Pero bueno Acá estoy en medio de la grabación Recién acabo de pasar el juego Que guau Bueno Nos vemos Y saludos Ah mira vos Continuas Estos son los desgraciados Que probamos este juego Que me volvió loco Lo de la grabación No se preguntan No, no se infectan No, no, no No, no No